en Puebla seguimos dando pasos firmes en la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres para alcanzar un cambio social y cultural pues sabemos que aún falta mucho por hacer debemos seguir trabajando para reducir la brecha de exclusión que todavía vive en algunos espacios de la sociedad debemos seguir trabajando muchísimo en ese aspecto para alcanzar un estado de igualdad sustantiva entre mujeres y entre hombres estoy consciente que debemos seguir trabajando para proteger y garantizar los derechos de las mujeres escucho y reconozco las exigencias de la ciudadanía para declarar la alerta de género mecanismo institucional federal el cual mi gobierno respeta y reconoce expresó categóricamente que tenemos un compromiso irrenunciable para combatir la violencia contra las mujeres hemos puesto en marcha diversos instrumentos acciones y programas de atención y prevención de la violencia de género como protocolos de prevención unidad especializada mujer poblana libre de violencia armonización legislativa que ha implicado reformas a la reglamentación penal y civil en el estado implementamos también múltiples cursos de capacitación para jóvenes mujeres hombres y prestadores de servicio no 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 no